Conversan. El primero, Rodolfo Ibarra, está ya en prisión preventiva. El segundo, Diego Moreno Botrán, cuñado de los hermanos Valdespais, está todavía fugitivo desde la semana pasada. Y esta es la primera de las conversaciones. Usted me avisa cuando hay que meter el audio. Qué bueno, ahorita hay otros temas que contaron, que los recuérdate, los documentos que me diste, que yo se los di a aquel, pues los documentos que me trajiste el otro día para que se los diera aquel, se los llevaron vos. Ese es el allanamiento. Pues sí, pero es que por lo reciente de la fecha y todo, me van a preguntar a cuenta de qué y qué relación y todo. Entonces preparan una estrategia de defensa para cuando Rodolfo Ibarra, que ya sabe para ese momento que nos hemos llevado las facturas donde él está cobrando por hacer esas gestiones con los medios de comunicación, pues espera que le van a ir a preguntar. Y entonces ellos dos, Diego y Rodolfo, se ponen de acuerdo. Bueno, tenemos que estar en sintonía. Pero por lo demás no han revisado el documento. No, todavía no. Bueno, hay que decirles que ya me advertiste, que voy a hablar con Faldita y Corbata. Faldita es Berta Julia Morales, la abogada, y Corbata es Alexis Calderón, el abogado. Y aquí se documenta, mediante las conversaciones telefónicas, la ocultación de los dos hermanos. Mira, no ha habido más partidos. Ellos estaban todo el tiempo pendientes de lo que ocurría en el juzgado décimo, porque cada vez que había movimiento en el juzgado décimo, que de una manera u otra ellos vigilaban, ellos sospechaban que podía haber allanamientos o podía haber operaciones enderezadas a la captura de los dos fugitivos. No ha habido más partidos, quiere decir no ha habido más allanamientos, más órdenes, más solicitudes en el juzgado, pero las pelotas siempre siguen guardadas. Lo están asociando con las pelotas, pero sigue con la misma bola. Y en esta otra conversación, las pelotas siguen en el loque, no, ya se fueron, no, no, las otras. Y ahí se hacen un lío y dicen, ¿te acordás que te pedí que me guardaras las dos bolsas de Tótrex? Y así sucesivamente, son docenas de conversaciones que acreditan esa misma relación de encubrimiento de dos personas buscadas por asesinato con una orden internacional de detención. Pero a partir de algún momento, y relacionado con ese proceso paralelo, entran en las conversaciones otros actores que nosotros hemos conseguido identificar. Hay que decir con gran sorpresa. Entonces, hay un momento a partir del cual, Rodolfo, que está conversando con Fuxet sobre los periodistas, y está conversando con Diego Moreno Botrán, que es el que está guardando las pelotas, se pone a conversar con el catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, Francisco Beltranena. Y en esas conversaciones, aquí si tenemos el audio, lo van a poder escuchar. ¿Qué pasa? No, me acabo de terminar de ver una película, ¿qué pasó? No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Dónde? Este o este. Pero hay más. Otra conversación entre los dos mismos. ¿Tenemos el audio también? ¿Tanto es diferenciativo? Sí, hombre, diferenció... Hay términos, utilizó el término de policía democrática. No sé, Hernán, pero estoy buscando el tema de estipulados y me dijeron un par de procedimientos en el noveno, en el tercero, en el noveno, en la instancia penal. Voy a adentrarme un poquito en los cadáveres. Venjemos, porque a veces poco lo sentí y creo que habría que propiciar un poquito recordar de cómo está jugando su homóloga ahí arriba. Bueno, su contraparte, solo que... Sería bueno abrir un poquito ahí, de entrar un poquito a mapear cómo está trabajando el homólogo en España. Ya saben quién es el homólogo, ¿verdad? Y aquí, de repente, el 16 de mayo, recordarán ustedes que la comisión de postulación estaba echando humo en ese momento. Pues miren qué conversación. Esa no es... Tengo entendido que ya, que ya tomaron la decisión. ¿Cuál? Lemus. No, no. ¿Cómo se llama ese señor? Por Dios. Durán. No, 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 no. El que fue guardia de hacienda. Ah, Julio Rivera. Julio Rivera Clavería. Mmm. Me parece que tengo entendido que por ahí va Vos. Pero... No, ahí andaban un poco despistados. Pero en algún momento, sí, estaban atinados. Y aquí sigue el proceso, o el proceso paralelo, y es Beltranena quien interviene directamente, dando asesoramiento jurídico sobre qué es lo que tienen que hacer los abogados en la causa, no siendo él un abogado de la causa. Es importante porque el amparo iba en la ruta de un proceso que estaba iniciando Castresana para bloquear el nombramiento cualquiera que fuese, para destapar un camote. Pero no están hablando de los Valdespais, están hablando del proceso de elección del fiscal general. De los amparos de la SISIC para impedir el nombramiento de los candidatos de la lista de los seis. Y en ese momento hay una conversación con otra persona que no hemos podido identificar en la que Rodolfo se vuelve a dirigir a este individuo no identificado en el que vuelven a hablar de que si se tenían que entregar puras payasadas, etc. Y a partir de ese momento entra en las conversaciones Diego Moreno Botrán, hermano, perdón, cuñado de los hermanos fugitivos. Y aquí hay otra conversación en la que dice otra vez, había un rumor ese día de que se iba a producir la detención de los dos hermanos, corre el rumor y como bola en los medios en este momento, se van ya los periodistas para el periodictivo de la zona 18, no tenemos nada, vos me quedo tranquilo, entonces no hay naranja, no, no hay nada, 100% seguro. Y esta otra conversación que instruye cuál era la relación entre Ibarra, encargado de los medios de comunicación, y Fuxet, enlace con los dos hermanos fugitivos. Y esto es lo que conversa. Ese sí tenemos el audio. Esto les ilustra el carácter de los personajes. ¿Aló? Juan Miguel, Fuxet. ¿Es a vos o es a mi teléfono el que le está yendo la vara a vos o que contesto y no...? Fíjate que sí, me entra la llamada contigo, pero inmediatamente después se corta, como que no me escuchas, o seguramente ahorita los hijos de 38.493.8 putas de la CICI, seguramente están escuchando nuestra conversación, ¿verdad? Pues sí. Pero este es otro momento, y es un momento muy preocupante, porque en este momento entra en escena Hilario Roderico Pineda Sánchez, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Y esa es la conversación que sostiene con Diego Moreno Botrán. Y en ese momento ya se ha producido el nombramiento de Conrado Reyes Agastume como fiscal general. Por favor. Fíjate que mudo que marcaba, y mudo, sí, sin sonar nada, ¿verdad? Pero bueno, te quería comentar, que desde hacía 10 días más o menos, porque al nuevo que está, ahorita al nuevo, al nuevo, al recién, es muy, 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 muy amigo. Ah, no me chingué. Sí, 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 ¿verdad? Entonces eso es una gran alegría, y creemos que al siguiente día yo, barcando y barcando, pero no logré, por lo que me contaste el proceso. ¿A quién? Muy amigo. Muy, 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 muy amigo. Y esta es otra conversación en la que interviene el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Sí, hombre, perdón. Pero mira, eso es muy bueno, ¿no? Sí, sí, ya oíste lo de hoy. A huevos, sí, pero esto y lo otro. Lo que pasa es que quiere dejar a alguien que esté a su lado. Está refiriéndose una vez más a...